Esta misión será mía, esta misión será mía Bien, a ver, a ver, a ver, a ver, no, me lo estoy llegando, no, 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 no A ver, a ver, a ver, o si, creo que sí, creo que lo voy a lograr, lo voy a lograr Hola chicos, ¿cómo están? Otra vez estamos aquí con el simulador de vuelo Es un poco adictivo, la verdad, te da mucha curiosidad saber cómo están, pues, las cosas aquí recreadas Y en esta ocasión, vamos en busca de la torre Eiffel en Francia Aunque, a ver, déjame checar aquí porque a veces se levanta mucho y se hace como para atrás Y eso me desubica un poquito Y siempre que doy la primera vuelta hacia la izquierda o derecha, la da de forma muy exagerada Así que tengo que tener mucho cuidado en ese primero, en esa primera vuelta Mira, oh, mira, 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 mira Siempre pasa eso, eh, siempre pasa eso, no sé por qué Bueno, estamos supuestamente en algún lugar de Francia, no sé muy bien Traté de escoger un aeropuerto cercano a la torre Eiffel Que está casi en el centro Pero, bueno, creo que puede llegar desde aquí hasta allá Aunque creo que sí estoy un poco alejado, eh, viendo aquí las cosas como están Vio todo muy, como que puro campo Creo que sí me pasé de muy lejos Ok, ¿qué dice ahí? Ya no es que no se ve nada Sí, otra vez me salté lo de, este, las prácticas de aterrizaje Pero, pues, no he tratado de aterrizar en esta ocasión Voy a aterrizar, pero de cabeza Así que no creo que vaya a ser necesario tomar Mira, ya está algo, no sé Yo creo que te marcan nada más los puntos que son aeropuertos Y no las cosas tan importantes como monumentos o edificios históricos Y todas esas cosas Bueno, mira, sí estoy un poco lejos Sí, la verdad que sí, creo que sí Ok, última transmisión, o sea de qué Pero, yo pienso que como es un edificio grande la torre O en una construcción, pues, tiene que ver desde lejos A menos que, como los gráficos, pues, van apareciendo poco a poco Puede ser que no, no la vea hasta que ya esté muy cerca Pero voy a echar un vistazo a todo esto A todo este pueblo que está por acá A ver si por aquí anda esa bendita torre y fe Vamos a echar un vistazo a los pueblos que están por aquí Voy a bajar un poquito Hoy creo que te bajaron demasiado ¿A que subí un poquito más? Adiós, 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 adiós Ok, vamos al ras Bueno, voy a cortar este video para que no se haga muy largo Y ya veremos dónde está esa torre Bueno, ya la encontré por fin Aquí está la torre Eiffel Pensé que iba a haber un poquito más grande Pero sí me costó algo encontrarla Pero ya la ubiqué Está como en este parquecito Ahí ya tenemos la torre Eiffel Hoy voy muy abajo, muy muy abajo Muchachos, muchachos, no hagas eso Eso... Subiendo poco a poquito Hoy creo que exageré un poquito lo de subir Ahí hay como turbulencia Oh, no, empezó a hacer mal Empezó a hacer esto que no me gusta Que se empieza a ir de control Y después para controlar izquierda-derecha Es un lío Y no, 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 no Genial Perdón, me emocioné por encontrar a la torre Eiffel Bien, aquí estamos otra vez Ahí está la torre Nuevamente la torre Eiffel Y quiero hacer una prueba Quiero saber si podré pasar por debajo Bueno, no tengo tanta habilidad Pero me pregunto si podré pasar Por debajo de la torre Oh, no, 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 la cagué Sí Oh, no Chocaron las alas Otro segundo intento Vamos a ver Aquí, más despacito Bueno, ya voy a ver un poquito más la onda Esto de equilibrar la nave A ver si podré pasar por debajo de la torre Y muchacho Oh, mira, 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 mira Creo que sí lo voy a lograr, eh Creo que esta vez lo voy a lograr Lo voy No, estoy yo muy abajo No, 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 no No, no, esta vuelta No Oh, chocó con la ala Chocó con la ala Pero sí se puede Por lo visto sí se puede Pensé que no se iba a poder Pero creo que sí Ok, review flight Un tercer intento Dicen que la tercera es la vencida Pero pues, quién sabe A ver, vamos a Ono Chet Se hace fuera la goma esto No, no, no Avioneta Ok, voy a intentar Elevarlo un poquito más Hacia arriba Ok, ahora O nos está elevando demasiado La cabeza de la luneta Ahí está Creo que ya Voy a intentar llegarle de De este lado Así tener tiempo de más o menos Bajar la velocidad Y la altitud Y Ir calmadito por debajo de ella A ver dónde está O en qué posición la voy a encontrar Chingo ya estoy regando Estoy regando muy feo Creo que no me va a dar tiempo Ni siquiera Ubicarme bien A un lado de ella ¿Dónde está? ¿Dónde la dejé? Ah, la dejé Ahí te dejé Pequena torre Ahí te dejé Esta misión será mía Esta misión será mía Bien, a ver A ver, a ver, a ver No, no, no No, no, no A ver, a ver O sí, creo que sí Creo que lo voy a lograr Lo voy a lograr Lo voy a lograr Bueno, un cuarto intento Tampoco es malo Muchachos A ver, vamos ahora a ver Echarle las ganas Hasta aquí Ok, ok No, espérame Se me está descontando Un poco Esto no me está gustando Creo que lo tengo Creo que lo tengo No, estoy muy alto Estoy muy alto No, no, no Hay que dejar pasar Esta oportunidad Hay que dar la vuelta Un poquito más lejos Que es un momento Porque Me quedé muy corto Con la vuelta O la di muy despacio O me faltaba Recorrer más distancia Para dar la vuelta Y no encontrarme La debo debo Así de cara Porque ya no me Pude concentrar bien En dar vuelta Ubicarme Ubicar también Ahí la altitud Todo eso Así que fue Casi lo logro Pero choca con la ala Con que choque con la ala Ya se acaba todo No la traspasa ni nada Pero bueno A ver Tiene que ubicar mejor Creo que a esta distancia Ya está más o menos Más o menos bien Me dará tiempo Dar vuelta Y me dará tiempo Pues mantener También la aeronave Derechita Lo más Derecho posible Porque fuera así De despacio Y así Más o menos Con esta precisión Que llevo Estaría fácil Pero para eso Tengo que dar la vuelta Un poco lejos O sea Dar la vuelta Poquito a poquito Poquito a poquito Creo que ahora sí La voy a encontrar bien Si la encuentro Más o menos Si me ubico bien En la línea esa Donde está el parque Yo creo que será sencillo Porque no hay edificios Y podré Bajar Antes de tiempo Para que vaya ya Calmadito ahí Ahí voy Ahí es difícil Es acá Hay que subir No, no, no Cuidado con esa ala Cuidado con esa ala Oh shit Casi lo pego ahí Si lo riego ahí Oh no, no, no Muchacho Muchacho Cuidado Estoy perdiendo el control Estoy perdiendo La estoy regando La estoy cajeteando Aquí otra vez No puede ser Tanto que lo planeé Donde está la torre Eiffel A ver Acabe un parque Donde la torre Donde carajos estoy Oh ya la vi Uy, estoy muy lejos Será que yo que estoy allá Bueno, ahora sí me pasé de lejos Ahora sí que Me la bañé En irme demasiado lejos Pero Ya está controlando la nave Ok Ahora sí te duré El tiempo suficiente Aquí bajar Porque si no Esto se va a ir En picada Si no bajo a tiempo Y es lo que no me gusta Que se precipiten las cosas Y yo quiero llegar ahí Calmadito 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 Sereno Mira Creo que Ahora sí voy bien Tengo que aprovechar Esta oportunidad Tengo que aprovechar Esta oportunidad de oro Ahí voy Ahí voy Ahí voy Más bajo Quiere más bajo Creo que quiere Ahí está Ahí está Lo voy a lograr Creo que sí Oh mira, mira Oh mira Oh Qué elegancia La de Francia Ahí está Por fin Logré pasar Sobre Bajo La torre Oh no Si me está Estoy En picada Bueno Pero La hazaña Nadie me la quita ¿Verdad? Para un piloto tan malo Como yo Esto Fue Todo un reto Aunque ya lo pude controlar Creo que ya lo pude controlar Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Calmado Esto fue muy fácil Bueno Cuatro intentos Pero El cuarto Ya fue más o menos fácil Así que Creo que esto lo podría repetir Pero ya estoy muy cerca No, estoy muy cerca Ya estoy muy elevado Todavía en la torre Pero Mira Me necesito Ahí uno de lado Esta avioneta Quiere más acción Quiere pasar otra vez Por la torre Eiffel Oh mira, mira Si Está yendo Justamente A la torre Eiffel Otra vez Y ni siquiera estoy moviendo nada Lo dejé así Que se fuera suelita Y creo que lo hubo No, estoy muy elevado Lo voy a intentar No quiero cometer acá Un Un atentado O que se parezca Un atentado Oye Ahorita Que estoy empezando eso ¿Habrá gente que recree Las torres gemuelas Como en el avión? Yo creo que sí No sé si los baneen De YouTube O les marquen Ahí alguna No No creo que es una infracción Pero sí Que el video Quede como para Un público restringido ¿No? ¿Qué será eso que está ahí? ¿Un palacio? Algo así Pues sí Ahí dice Creo que alcanzaré Que dice un palacio Un museo Oye Por acá hay muchas cositas Interesantes Aquí Acá sí vale la pena Dar un Un buen recorrido Bajo A nivel bajo Lo voy a intentar Y no lo voy a cajetear Bueno pero lo principal Que quería hacer Ya está hecho Así que lo que Sea que pase Después de esto Ya tampoco importa Tanto Me gusta Como se ve Todo este Este río Voy a intentar bajar Un poquito O no Estoy regresando Estoy regresando En la torre Creo que sí Estaba más a la derecha Pero es que esta avioneta Le gusta el peligro Esta avioneta Quiere sentir emoción A lo grande Estoy regresando Estoy regresando Sin querer Porque Con un leve Ay Dios mío O no No Con un leve Movimiento Hacia la derecha O izquierda La nave Se va Y se va Y se fue Y creo que Si Estoy regresando A la torre Eiffel Oh ya vi donde estoy Mira Estoy en un Ángulo Muy cabrón Que lo podría Hacer otra vez Déjame intentar Otra vez esto Tenría que bajar Un poquito más No ya me estoy Yendo muy de lado No me estoy Yendo Ya Creo que estoy Echando a perder Esta oportunidad Otra vez De pasar Por debajo De la torre Eiffel Pero la avioneta Quiere más Esta avioneta Quiere otra vez Pasar Hoy estoy muy No, no, no Lo estoy regando A ver Momento Momento Que esto va lento No, no Lo iba a regar Estaba muy alto Iba a chocar Ahí con la torre Eiffel Y si iba ahí Todo el carajo Mejor Vamos a una Poquita vuelta Estaba otra vez Hoy Estaba muy Impicada la vuelta Está muy Impicada Esta vuelta Tengo que aprender A la vuelta Más rápidamente O de más De un ángulo Más cerrado Aunque no sé Si se pueda Yo siento Que cuando doy Una vuelta Así muy Así muy cerrada Esto empieza A perder Mucho Mucha altitud Y se empieza Ahí como Impicada Me ha pasado Muchas veces Así que me La voy dando Poco a poco No quiero matar A alguien Ahí abajo Ahorita por ejemplo Voy perdiendo Mucha altitud Así que Tengo que Más o menos Llevar Derecho Y Hacerle hacia arriba Para que No vaya En picada Por acá Pobre torre Eiffel Ya de estar Molesta Con nosotros Por estar Molestando Y molestando Que queremos Pasar Y pasar Bueno Ahora pasándome Allá arriba Hay que dejarla en paz A la pobre torre Eiffel Hay que buscar Nuevos horizontes Pero esta nave No voy a ir No voy a ir No me tengo que confiar Porque acá Cuando me confío Pasamos accidentes Ya cuando lo quiero lanzar Ya es demasiado tarde No 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 Está lleno En picada Wey Cálmate un poco Ahí Oh Dios Mio Dios Mio Parecemos Un zancudo Molestando A alguien Con esta Con esta Avioneta Adiós Eiffel Ahora si Vámonos A explorar Un poquito Este río Que está Aquí Que se ve Muy chingón Oh Oye que Me estoy yendo Muy bajo Creo Si 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 Está muy muy bajo Oh Dios mio Ahí está La montiña Los carritos Nos miras Desaparecen Creo que me faltan Subir malos Requerimientos Para que pueda Ver hasta Mi reflejo En ese Pequeño río O incluso En el océano Porque pasa Si no ves Nada de reflejo Ya soy Un chingón Oh Diablos ¿Puedo subir esto? Vamos a intentar bajar Otra vez Por acá A ver hasta Donde va a dar Todo Todo este camino O que otra cosa Podría visitar Por aquí Es que lo más emblemático Pues sería La torre Eiffel Y lo que se prestó También para hacer Una pequeña Acrobacia Que por suerte Que había Esta pequeña Avioneta Lo bueno Que traje Esta Y no La otra Está un poquito Más grande Vamos a bajar Aquí un poquito Oh El sol Lastima Diablos Ese reflejo Si se ve Muy Un poquito Molesto Realista Pero molesto Ese reflejo Del sol Ok Creo que voy Muy rápido Hacia abajo Creo que La estoy Cajeteando Uy Ahí estamos Si Ahora estoy subiendo Muy alto Se me está lleno Un picada Esto Ahí va Acá Algo Interesante Que ver Hmm Creo que no Parques Más Zonas Verdes Así que Seguimos Por donde va Este río A ver si nos lleva A algo Más curioso Pues creo que Ya no hay Por acá Que no hay Ninguna Construcción Que sobresalga Aunque esté De el mismo tamaño Que la Torre Eiffel O algún edificio O sea Hay por una casita Pequeña Si por acá Me dio El avionazo Alguien Creo que voy a ponerme A buscar Algunos sitios Así emblemáticos Para ver Cómo están Como esto Que pasó Vuelta A la Torre Visto Llegué otra vez A donde salí Creo Está muy lejos En el aeropuerto Si no se iba Pero está muy lejos Se ve que está Si está Me empezó a lo lejos Como para ir A aterrizar allá No sé Cuántos metros Supuestamente No más bien Nodos A cuatro No Así se ve Muy lejos Mejor Aterrizamos Por acá En algún lugar Con el Dios Manda De cabeza Claro Como es costumbre De la mía Ya vemos Si tengo Bajar Bajar A ver Si puedo hacer Un aterrizaje De emergencia En alguna zona verde O algo Bajar Bajar Bajando Bajando Va bien Va bajando lento Aunque acá Las vueltas Me está Me está Fallando un poco Se me tiene Demasiado A ver Así Así Podría ver Si el sol Muy alto Por la sombra También se va A ir Reflejando Oye Ahí voy Creo que Creo que Baje demasiado Chicos Creo que Baje demasiado Va bien Va bien Ya estoy Alzando Estoy Alzando Estoy Alzando Por acá Se puede Atrezar En ese Camino Será Ah O por acá En esta Pequeña Plaza Que no sé Si sea Plaza O es Puro cemento Que está Tirado Algo más Por acá No Ahí se ve Un poquito Eso Pero Hasta aquí Ahí está Un pequeño Lago O el Lag Está Por encima Al lag Un ansiado El lag Es que está Como cargando Lo demás Y eso Pasa siempre A mí Por lo menos Cuando es Una zona Que no Estaba Volando Empieza A cargar Edificios Todo eso Y Ahí uno Empieza A hablar Mira Desaparece Ahí Muchas Cosas Empiezan A dar Muchos Tirones Por acá Hay Turbulencia Siento Como Que se Mueve Un poquito La nave Ok Pasamos Bien Esa Zona No 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 Espera Oh No Empezó Con Estos Empezó A girar Mal Empezó A girar Un poco Mal A ver Lento 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 Despacito Despacito No Puedes Tan Biscamente O Voy Pregúntame Altura No Pregúntame Altura No 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 De ese Giro Cuidado Cuidado Aquí Con Estos Edificios No 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 Creo Lo tengo Controlado Creo Lo tengo Controlado Así 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 Levemente Levemente Un poquito Un poquito No Pero Estoy perdiendo Altura Estoy perdiendo Altura Bueno Pero la misión Principal Fue cumplida Chicos La torre Eiffel Fue Nuestra Así Que Nos vemos En algún Otro Video A ver Donde Volamos Ahora Algún Otro Lugar Interesante También Con Alguna Construcción Grande Bueno Chicos Estaba por Acá Curioseando Y me Pregunto Cómo Será Volar Por Acá En Siria Se Supone Que Siria Está Aquí Al lado De Pues El Líbano Y también De Vecino De Irak Y un Poquito Más Arriba Turquía Pero A ver Cómo Está Esta Cosa Dónde Estará Irak Irak Digo Siria Que No hay Aeropuertos En Siria O Qué Tendría Que Estar Uno En Medio Pero No En Las Orillas Supuestamente Aquí Está Siria Pero No veo Nada Solamente Que lo Acerque Un Poquito Más Mira Este Podría Ser A ver Si Esto Está Dentro De Siria Este Podría Ser Un Aeropuerto O Un Despegue Donde Podríamos Comenzar En Siria Para Ver Cómo Está Esta Onda A ver Arrival Ok Vamos a ver En Arrival A ver Qué Onda A ver Si no Tarda Mucho Esta Pantalla Creo Que Va Muy Rápido Para Hacer Porque A veces Tarda Como Tres Minutotes Se Tarda En Cargar La Pantalla Y Creo Que Esta Ocasión Si Esta Ocasión Fue Rápido Oye Pero Acá Siria Es puro Campo Aquí Donde Estoy Oye Oye Qué Pasa Qué Pasa Por qué Comenzó Esto Así Oye Esto Empezó Muy mal Esto Empezó Muy Pero Muy Muy Mal Me Dejaron Una Situación Súper Comprometedora Ay Como Tengo Que Nivelar Esto Presiona Qué Medicador Ok Es Otra Cosa Oh Shit Acá Estamos Muchacho Oh No 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 Ok Eso pasa Cuando Lo Demasiado O sea Eleva Rápido Pero También Volvemos Estar En la Misma Situación Oye Me dejaron Muy mal Acá Ubicados Este Estos Cuates Creo Que Vamos A hacer Un atrizaje Forzoso Oye Hay que Calmarlos Hay que Calmarlos Chin Ya está Mal Ya está Mal Comenzó Muy mal Esto Insidia Nos Derribaron Nos Derribaron Ok Acabamos De Lento 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 No te vayas a elevar No te vayas a elevar Creo que vamos bien Vamos bien Oh El árbol El árbol El árbol Oh Lo traspasó Bueno Por fin Me salió Un atrizaje Forzoso Aquí En el campo Ok Con cual Se paraba Con decimal Creo Mira Ahí como se ve Oh No Chingo Le hice Todo Bueno Vamos a intentar Levanto otra vez Vamos a intentar Levanto Oh No Demasiado Levanto Si Le tenía que cagar La tenía La tenía que cagar Tenía que hacer Mis tonterías Ya iba bien Pero Lo hice mal Bueno Pero no había nada Interesante en Siria Así que Seguiré buscando En alguna otra Locación Ahí mismo A ver si encuentro Algo curioso O en alguna Otra parte Tal vez Irak Vamos a Irak O Turquía Ahí donde están Esos palacios enormes A ver que Que onda Pero este video Se lo hago demasiado Así que mejor Será en otro Cachito de otro video Chao Chao